Le comento que a pocas semanas de haber sido establecida la ruta del mezcal, esta se ha fortalecido con la realización de dos recorridos turísticos que se pretende ocurran una vez al mes y posteriormente un recorrido cada ocho días, dijo Sergio Arturo Hernández Gamiño, director de Turismo y Asuntos Especiales de la Unión de Mezcaleros de Michoacán. Explicó que durante el recorrido o visita, los turistas conocen el procedimiento de elaboración del mezcal, seguido de la degustación del producto, y refirió que cada ruta es una experiencia única y diferente porque hay distintos ecosistemas, diferentes maestros mezcaleros y los magueyes y los rumbos tampoco son iguales, así que atrévase a vivir esta gran experiencia en la ruta del mezcal.